Os presentamos el nuevo lifting de pestañas de Sinaunwell. Es de origen coreano y viene en esta caja que contiene todos los elementos necesarios para realizar un lifting completo. En este lateral vienen los ingredientes y las precauciones de uso. Y en este otro lado podéis encontrar el detalle de todos los productos que contiene la caja. Una de las principales características es que viene en formato monodosis. Además se reduce el tiempo de exposición del primer producto de 15 minutos a 5 minutos. Trae 3 tipos de moldes para crear 3 curvaturas distintas. Por último contiene un bus de queratina que va engrosar el pelo natural aportando fuerza y brillo. Os voy a mostrar el contenido de las diferentes cajitas que vienen en el kit. En esta primera viene el bus de queratina que os mencionaba antes. La herramienta con una parte puntiaguda para colocar el pelo y una parte plana para levantarlo desde la raíz. El siguiente producto sería el pegamento para el lifting. En este lado de la caja podemos encontrar los ingredientes, la cantidad y el tiempo que dure el pegamento abierto. Como complemento incluye también unos prácticos aplicadores y unos cepillos para peinar las pestañas. A continuación os muestro los productos con los que se realiza el lifting. Cada caja contiene 10 monodosis. El producto número 1 es el que abre el poro del pelo. Como os decía antes se reduce el tiempo de exposición de 15 a 5 minutos sin llegar a exceder nunca a los 7 minutos. El producto número 2 es el que fija el pelo en la forma del molde y cierra el poro. Su tiempo de exposición es de 10 a 15 minutos dependiendo del grosor de la pestaña natural. Para terminar el producto número 3 se encarga de limpiar los restos de pegamento de la pestaña natural y la nutre. A continuación os muestro los moldes. Vienen en esta cajita. En la parte trasera tenéis una explicación de la curvatura que se consigue con cada uno de los moldes y la cantidad que contiene. La curva C es para personas que quieran la pestaña muy curvada. La curva U es para personas que quieran la pestaña con una curvatura natural. Y la curva L es un molde específico para ojos hundidos. Es aconsejable mantener los productos guardados en sus cajas originales, siempre en una zona oscura y lejos de una fuente de calor.